A ver, Randazzo, ¿vos lo votarías? Randazzo sí, lo votaría, claro, ¿por qué no? No es la expresión mayoritaria del pueblo argentino. No, bueno, nadie es la expresión mayoritaria del pueblo argentino, no es máximo. Sí, Cristina es la expresión mayoritaria del pueblo argentino. ¿Y lo va a hacer como candidata? Yo creo que va a decidir y va a hacer lo que ella sienta que debe hacer para cumplir en este momento una necesidad muy grande que es la de frenar este modelo de ajuste que está viviendo el pueblo argentino. Yo creo que Cristina sabe, siente la responsabilidad que el pueblo le demanda. Pero si llegara a haber esta unidad, porque suena raro que a veces propongan unidad pero después aparezcan las dudas. Digo, convencerle a ustedes de Bocio y de Valmedina a esta altura parece imposible si alguien los quisiera convencer, pero de Randazzo me cuesta más pensarlo. Pero nosotros no tenemos dudas de la unidad. Cristina lo planteó claramente ayer y, bueno, en las reuniones que viene manteniendo. Nosotros creemos en la unidad. Yo creo que en el caso de Florencio se apuró. Digamos, hace tres meses se lanzó como candidato y el tiempo de hablar de candidaturas comienza ahora. Y nosotros queremos una unidad. Necesitamos tener las mejores expresiones para enfrentar a Macri. Digamos, me parece que eso es lo que Cristina plantea. Ella, desde un lugar muy responsable y muy generoso, planteó la unidad para enfrentar a este modelo de país y poder tener una alternativa distinta. Creo que algunos sectores actuaron... ¿Tienen miedo que Randazzo, por ejemplo, diga, no estoy de acuerdo con esta historia, entonces yo voy por afuera, hago una lista por afuera? No, nosotros miedo no tenemos. Creo que eso sí es funcional al macrismo. Creo que eso sí es funcional a que este país no tenga una alternativa seria y una lista de unidad que pueda ponerle un parate a este gobierno. Digamos, un parate al gobierno en el buen sentido, digo, ¿no? Que pueda defender los intereses de la gente y no seguir rifando el país como se está haciendo.